¡Suscríbete al canal! Jessy y Sofía ya se fueron al café y yo no, ahorita subí por una mandarina para comer algo, pero ni siquiera me he arreglado ni nada, pero quería empezar a grabar más videos, pero es muy aburrido porque solo he estado en la computadora toda la tarde. Y pues para colmo los vecinos tienen ahorita como fiesta y silla, pero pues nada, así es como voy. Dice 100, pero lleva horas así y no hace nada. Por cierto, por cierto he recurrido a grabar otra vez con mi teléfono porque la cámara a veces es muy grande para traerla como para bloguear y creo que lo hace bien para bloguear. Puedo usar el teléfono, creo que la calidad está bastante decente y pues nada, voy a ver si puedo hacer blog. Oigan, voy progresando con el video y mientras estaba me puse a hacer mis cositas de manualidades, miren. Esta es una frase de Diana y estas son para mis cuadros para Navidad. Que por fin encontré mis plumones dorados. Buenos días. Hoy es día de piangue. Enséñale la tonita. Y queso. Panela. Estamos esperando a Jessy en el puesto de la ropa interior. ¡Vamos! Ella me dijo que la grabara bailar. No grabé nada muchachos porque miren, estuvimos muy ocupados. Todos esos de ramen, yo los hice. Fue mucho ramen. Sofía está haciendo crepas. Obviamente estamos en el café, no crean que estamos en casa haciendo todo eso. ¡Órale! ¡Potoshopeame, mi marido! Esta es la cocina que no sé si ya les había presentado. Ahí están mis bebés. Ahí está Jessy. Ella anda de mesera el día de hoy, nosotros de cocineras. ¡Baila con ella! Ya deja de ser ridículo. Estábamos viendo un programa muy interesante. ¿Cómo se llama, papá? El turismo oscuro o algo así. ¿Turismo oscuro o algo así? Es en Netflix. En Netflix. Pero luego tuvimos que correr aquí porque había mucha gente. Oigan, hace ratito salió un video. Por si no lo han visto, es el segundo video de vlog más. ¡Bájale a tu escándalo! Y le acabo de ganar en tres rondas de lucha a Sofifi. Nos vemos verdes porque tenemos esas luces del café aquí dándonos. Pero ya es el último día y ya nos vamos ahorita en un ratito. A ver series o algo. Y ya mañana empiezan las vacaciones de Sofía. Y vamos a grabar muchos videos. ¡Sí! Buenos días. ¿Cómo están? Oigan. Ya es de lunes de mañana. Ya estoy lavando ropa. La de los trastes. Y estoy esperando a que se cargue la cámara. Para poder grabar el primer video que quería grabar el día de hoy. Que es una receta de un desayuno. Así es que todavía no he desayunado. Porque obviamente me voy a comer ese desayuno y no lo voy a desperdiciar. Pero estoy esperando a que se cargue la cámara. Porque se me olvidó cargarla ayer. Se suponía que Sofía y yo íbamos a ir a correr en la mañana. Ella aseguraba que se iba a despertar antes del amanecer para que fuéramos sin sol. Y la sigo esperando. Es mediodía y sigue dormida. Sofía, si estás viendo eso, te sigo esperando para ir a correr. Ya grabé un video con Sofía. Ahí está tomando sus fotos. Y ahorita voy a ver qué podemos hacer de comer súper rápido. Porque queremos salir a dar una voltecilla. A ver qué podemos hacer. Oiga, no les había contado. Estoy en el cuarto, miren. Pero ya tenemos tele aquí. Porque antes no había tele. Y la tengo conectada a mi computadora. Para ver pelis. ¿Han visto esa peli? Me gusta mucho. Y así ando trabajando y terminando iremos a dar un rol tantito. Carly escuchó que ya nos vamos y ya está lista. ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Jessy! ¡Vámonos, Sofía! Ahí en la... ¡Hagan algo padre! ¿Cómo vamos a entretener a la gente? Ya llegamos a las tiendas. Venimos a ver las ofertonas de invierno. ¿Tú qué quieres encontrar? Yo quiero algo navideño. Algo... No sé, algo chido. Algo chido. Algo chido es como que... Ay, sí, porque siempre anda... ¿Me prestas este playero? Y luego anda dejando mi suéter navideño en otros lados. ¡Mi suéter navideño! ¡Suy apreciada! Por eso no se lo quería prestar. ¿Dónde lo dejaste? Diles, diles. En la camioneta de mi papá. ¿Cuándo? En la camioneta de mi papá. En la camioneta de mi papá. ¿Y no te dije que lo cuidaras? Está salvo. No lo creo. ¿Tú qué quieres encontrar, mana? Yo también el amor. Ajá, a ver, cuéntanos. Ahora sí. Yo... Ay, no. Pues no sé. ¿Un pants? ¿No quería? Ajá, sí, un pants. Un pants. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Mira. Yo quiero este. No, pero este es armado aquí. Sí. Ay, mejor agarró un nuevo amor. Pues, pedimos porque la otra vez vimos un montón de ofertitas aquí y ya no las tienen. No alcanzó a ser. Ya las quitaron. Ya las quitaron. Creo que me voy a llevar estos lentes. Y unas orejillas navideñas para bloques. ¿Cómo puedo llevar este? ¿Ya no tienes pila? ¿O? Sí, eso está padre. A final de cuentas, ya no me convenció el arreglito para la cabeza. Y mejor, tienes razón, Jaisis. Hay que hacerlo nosotros mismos. Les voy a enseñar luego cómo. Yo quiero ese de peluche de ahí. ¿Qué tal un pantalón así? O este, mira, este está padre. Ese de juego pirotécnico. Sí. Pero aquí, peras, me cae la paga. Ay, obvio no. No sé si soy yo o esta tienda. Bueno, ahí Chanem está muchísimo más caro que Forever Terribor. Pero la diademita de regalo está en 200 pesos aquí y allá estaba en 100. Es un pantalón de pijama. Cuesta 200 pesos. Pero le va perfecto a mi suerte a mi niño de pijama. Y ahorita estoy esperando a Jaisis que se va a probar un pantalón. ¡Uy, miren! Ay, ¿por qué los otros navideños son tan caros? Voy a hacer un tweet yourself de sueteresas. Oigan, yo creo que me voy a ir despidiendo de ustedes aquí por el día de hoy. Porque ahorita todavía tengo que llegar a editar este video para que salga hoy mismo. Porque es Vlogmas número 3. Pero gracias por acompañarnos otro día. Y el día de mañana voy a hacer video especial de Vlogmas. Y pues nada, que descansen, que tengan bonitos sueños. Y nos vemos mañana. Oigan, decidimos hacer una última parada en mi miso y necesito todo esto. Aparte de este que necesito llevarme. Estoy buscando unos marquitos porque necesito marquitos nuevos. Pero creo que aquí no venden. Ya di toda la vuelta en la tienda. ¡Suscríbete al canal!